Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítenos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Azucena Eunice Jiménez Corona. Soy profesora investigadora en la Escuela Superior de Huejutla de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El tema del día de hoy que les voy a platicar está titulado como proteínas y carbohidratos de membrana. En una edición pasada habíamos visto el modelo del mosaico fluido que es una estructura reconocida a nivel internacional y ampliamente difundida para explicar cómo es esta estructura de la membrana celular y cuál es la importancia que esto tiene. Así como los componentes de cada uno de los que está constituida. Entonces habíamos dicho que la membrana celular tiene tres componentes importantísimos. Entonces los primeros son los lípidos que están en las colas de los fosfolípidos que la componen. Las proteínas que son proteínas también se les llama o se les clasifica como proteínas periféricas o proteínas intrínsecas transmembranales y los carbohidratos. Los carbohidratos de membrana que están en la superficie extracelular. Entonces en esta edición vamos a hablar de las proteínas de membrana. Las proteínas de membrana en su gran mayoría están contenidas como ya habíamos visto en diferentes tipos de células en todo el organismo. Un ejemplo importante es las que se encuentran en el eritrocito humano que son alrededor del 49% de proteína total y en comparación con las proteínas que encontramos en la mielina es alrededor de un 18%. Y otro ejemplo que tenemos es el contenido de proteína que se encuentra en la membrana celular del Escherichia coli. Entonces aquí hay una diferencia en proporción en cuanto a las proteínas dependiendo de la célula en donde las encontremos. Entonces este ejemplo que habíamos visto está relacionado con las diferentes membranas que también se pueden encontrar en diferentes organelos de la célula por ejemplo en la mitocondria. En la mitocondria tenemos otro tipo de membrana que también es muy parecida a la membrana externa o la membrana celular. En este tipo de membrana de la mitocondria también encontramos proteínas intracelulares y que van a estar embebidas en la parte lipídica y bueno en general cada membrana entonces tiene diferentes tipos de proteínas lo que le confiere una función o una actividad a los diferentes tipos de membrana celular. Por ejemplo el caso que habíamos visto de la mielina que está en los axones de las diferentes neuronas pues aquí hay una mayor cantidad de lípidos sin embargo también hay una gran cantidad de proteína. Entonces es importante también saber que la parte hidrofóbica de la membrana celular va a estar interactuando con diferentes aminoácidos de tipo hidrofóbicos que van a estar embebidos dentro de la membrana celular y obviamente son de tipo no polar. La parte extracelular de la membrana se va a observar diferentes regiones de la proteína de membrana que son de tipo polar es decir son altamente hidrofílicos y este tipo de o más bien esta región hidrofílica va a reconocer al ligando al cual va a entrar a la proteína perdón a la membrana celular. Entonces si observamos esta imagen tenemos una parte hidrofílica, una hidrofóbica y otra parte hidrofílica intramembranal. Entonces este es la estructura de una proteína que se llama glucoforina que es una proteína de membrana. Así también tenemos otro ejemplo que en este caso tenemos a una proteína que se llama bomba de calcio ATPase. Esta también es una proteína de membrana la cual tiene en toda su secuencia es altamente compleja porque al igual que la otra proteína de la glucoforina esta proteína de membrana tiene regiones transmembranales hidrofóbicas y regiones extracelulares hidrofílicas donde se va a reconocer al ion o ligando dependiendo de cuál de cuál sea la función de esta proteína. Y bueno también habíamos visto que hay casos específicos de proteínas de membrana que pueden estar interactuando con los lípidos. Esto es porque las proteínas de membrana van a estar ancladas mediante enlaces covalentes altamente pues estables y fuertes. Entonces para poder hidrolizar o para poder cortar esos enlaces pues se tienen que utilizar diferentes detergentes para hacer una buena extracción de esta proteína o de estas proteínas integrales para su estudio. Y también la última característica de este tipo de proteína es que se considera aún así de tipo periféricas aunque estén embebidas dentro de la membrana celular pero también tienen otra región que va a ser periférica o extracelular. Entonces de esto nos hablan estos modelos donde se hace el ejemplo o se ejemplifica cada una de estas interacciones de las proteínas de membrana con los lípidos. Y bueno otro componente importantísimo dentro de la membrana celular son los carbohidratos. Los carbohidratos también muchas personas les llaman azúcares. Los azúcares de la membrana celular hay 100 tipos diferentes de estos carbohidratos o monosacáridos pero solo 10 son los que se encuentran en las glucoproteínas y los glucolípidos de la membrana. Entonces estas estructuras son altamente cargadas negativamente y como ya habíamos les había compartido son cargados negativamente. ¿Por qué? Porque sus principales monosacáridos son la galactosa, la manosa, la L-fucosa, la glucosa, la glucosamina, la galactosamina y el ácido ciálico. Por ello la carga neta es negativa y por lo tanto esta región de la membrana extracelular va a estar altamente cargada pero de manera negativa lo cual es importante. Ya les explicaré por qué. Entonces estos receptores o más bien proteínas de membrana son también receptores de membrana. Y estos carbohidratos de la membrana extracelular hoy en día se conocen como un complejo macromolecular llamado glucocálix o glicocálix. Entonces como habíamos visto en la anterior diapositiva estos carbohidratos monosacáridos van a estar anclados a la proteína transmembranal y estos también van a ser importantes mecanosensores o sensores que van a interactuar con los ligandos para llevar a cabo una función intramembranal. Entonces aquí tenemos un ejemplo importante de un canal iónico que está altamente glucosilado y que estos azúcares o estos carbohidratos sensan al ión y por lo tanto lo activan y esta proteína transmembranal va a sufrir un recambio en su estructura o una modificación en su estructura y va a convertirse en un o va a transformarse en un poro por donde va a pasar el ión del cual va a ser activado este tipo de proteína. Entonces estos carbohidratos son realmente importantes porque le permiten la función, el reconocimiento y la función a la proteína. Entonces aquí les voy a mostrar un esquema más interesante o más como podríamos decir real. Esto es, aquí les muestro una micrografía por medio de microscopía electrónica de transmisión donde si ven aquí en esta parte así como nubecita, estos son los carbohidratos de la membrana celular. Ajá, a esto se le llama, como ya lo habíamos visto, glicocálix o glucocálix. Entonces estos carbohidratos van a ser altamente negativos y ayudan o más bien tienen diferentes funciones importantes porque protegen a la membrana a la membrana celular de diferentes agresiones mecánicas físicas o mecanofísicas y pues también como es altamente cargada negativamente van a traer a los diferentes cationes y también al agua del medio extracelular para que sea internalizada a la membrana. Así también como habíamos observado son altamente específicos estos carbohidratos y van a censar diferentes hormonas o neurotransmisores para que puedan ser internalizados a través de la membrana y puedan llevar a cabo la función como lo vemos en esta diapositiva. Entonces estos tres componentes de la membrana celular son muy específicos, son muy importantes y conocer la estructura de todo ello nos ha permitido llevar a cabo estudios experimentales y de ciencia bastante innovadores y que nos han permitido el desarrollo de diferentes tipos de fármacos, diferentes tipos de vacunas, etcétera. Y pues muchas gracias, es todo de mi parte, les dejo la bibliografía y muchas gracias, continuamos en ediciones.